Así de bueno, darle las gracias a todos los que nos permiten estar en su casa y bueno, la bendición de tener a don Armando, al pastor Armando Alduzin para que no me regañen, este, tenerlo nuevamente en el programa. De hace rato que no nos vemos, o usted en México, o yo aquí en Costa Rica, pero ha pasado tantas cosas. Esa reunión de abuelos. Sí, sí, primero ponemos al Día de las Familias, saber de todo lo que está pasando allá en Taiwán, lo de los chips, lo de Ucrania, el calor tremendo que están teniendo ustedes allá en Texas, ¿verdad? Impresionante, pero bueno, ¿cómo le va, pastor? Bien, gracias. 110 grados Fahrenheit aquí de temperatura en Dallas, Texas, y ya ha habido una venta de cabezas de ganado impresionante porque pues casi ya no hay pastura. Están abaratando muchísimo la carne en los restaurantes, los famosos steaks tejanos, ¿verdad? Los bajaron casi un 10% de precio. Y pues no ha llovido, gracias a Dios, porque realmente, gracias a Dios en el sentido de que esto va a mover a la gente a orar más. Recordamos que cuando Elías oró, dice la Biblia en Santiago, que era un hombre semejante a pasiones como nosotros. Y Dios está moviendo al mundo de alguna manera para movernos, impulsarnos, motivarnos a orar. Podemos orar por el clima, podemos orar por tantas cosas sabiendo que Dios nos escucha. Pero fuera de eso, todo bien, Jonás, aquí como te contaba con nuestra nietecita Ana Sofía, bien contentos. Ha sido como un angelito que Dios nos mandó, ya tiene un año y medio. Y mi esposa y yo estamos felices, por eso mi esposa ya no aguanta dos semanas sin ir a México. Y por eso hemos estado viajando con tanta frecuencia. Pero fuera de eso, pues todo bien. Y un mundo de cabeza, como lo estamos viendo, un mundo de cabeza, donde a mí lo que más me preocupa, quiero mencionarte rápidamente, independientemente de la invasión de Ucrania y ahorita el problema del reto y el desafío abierto que Estados Unidos le está haciendo a China con la visita de Pelosi en Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes. Cuatro buques de guerra rodearon la isla. Llegó en el avión presidencial ella en su gira por allá por el Asia. Lo que más de todas las cosas me mueve a orar y anoche me levanté muy temprano, también en la madrugada, es que ya aquí traigo los videos que se están aquí en Estados Unidos adiestrando a los maestros de primaria y de secundaria, personas enviadas por el gobierno federal para que las mamás y los papás acepten como algo normal la pedofilia. O sea, si alguien tiene atracción por una mujer o si alguien tiene atracción por un hombre, porque así lo están enseñando, aquí están los videos, ¿por qué entonces no podemos tener atracción sexual por los niños? Y eso, ¿verdad? Ni Sodoma y Gomorra lo tenían. Así que eso me ha llenado de angustia, ¿verdad? De tristeza de que ya la humanidad se está deshumanizando y ya se están volviendo los seres humanos en animales, porque ya descendimos a un nivel más bajo que los animales. Los animales tienen sexo de león con la leona, perro con la perra, pero ahora que decir que hacia los niños aceptémoslo, o sea, estamos unidos para que lo aceptemos como algo normal, es cuando dices tú, no tarda en caer los juicios de Dios. Oh, qué impresionante. Sí, había escuchado algo, no, la verdad es que, bueno, hay que, vamos a hablar, vamos a tener la oportunidad de hablar de todo esto, pero sí está complicada la situación. ¿No crees que vaya a haber ahora en noviembre las elecciones? Porque entiendo que los padres de familia están muy molestos, hay un malestar terrible contra el sindicato de los maestros, de las escuelas y todo, entonces no crees que se vayan a levantar para que puedan venir personas con un pensamiento más conservador y hacer a un lado todas estas intenciones que están, ahí están, han quedado grabadas, graban reuniones, he escuchado, ¿verdad?, a maestros hablando abiertamente con otros maestros y después esas conversaciones, bueno, las sacan a la luz. O sea, existe el plan, ¿tú crees que lo van a lograr? Sí, te refiero a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, hoy en la mañana precisamente estaba leyendo un artículo que el encabezado decía, ¿es posible una próxima guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica? Así decía el encabezado de este artículo en un noticiero cristiano y comencé a leerlo y estaba la persona que escribe el artículo, que es una persona muy reconocida, es un teólogo, decía que es posible porque en Estados Unidos es un país dividido. George Washington, perdón, Abraham Lincoln lo dijo antes de la guerra civil. Si Estados Unidos va a ser destruido, va a ser desde adentro, no de afuera, desde adentro, cuando el país se divida. Y viendo la guerra civil y casi se destruye, ¿verdad?, más de 40, 50 mil muertos en la guerra civil norteamericana. Y en este artículo, esta persona estaba diciendo eso, que Estados Unidos está dividido en el grado de que ya es el bien y el mal. Los que mantienen el código de conducta bíblico, los valores judeocristianos y aquellos que están completamente apoyando la política actual de la administración de Biden en cuanto a la pedofilia, la ideología de género, matrimonios gays, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una guerra, una guerra que se puede llevar a cabo otra vez. Y la gente se está armando como no nos imaginamos aquí. Ayer mi esposo y yo íbamos a un restaurante y hablé con el gerente y me estaba diciendo, ¿verdad?, que a los meseros los están armando, porque ya en Texas hay una ley que permite a cualquier persona usar arma mayor de edad, escondida, desde luego, ¿verdad?, pero ya hay permiso para que cualquier persona pueda estar armada aquí en Texas y lo mismo en Florida. Así que estamos en una situación bastante delicada y esto me atrajo mucho la atención, que es posible una guerra civil muy pronto, así lo decía, muy pronto, aquí en los Estados Unidos, de la división tan grande que existe ya. Bueno, vamos a estar hablando hoy sobre la vida en el milenio. Roger, explíquenos un poquito sobre cómo descargar esto, porque tengo una pregunta antes de eso que tiene que ver con las vacas, pero antes de entrarle al tema de... Tema muy interesante. De las vacas en el milenio, las vacas. No, las vacas en el milenio, no. No, de las vacas, nada que ver con el milenio, pero a ver, cuéntenos, Roger. Así es, muy importante este documento de la vida en el milenio que el doctor Alduzin es el tema que uno va a estar tratando hoy. Usted lo puede descargar en el WhatsApp de enlace, usted lo puede ver ahí arriba en pantalla, más 1-469-781-1000. Ese contacto ya lo debemos tener todos. Si usted abre, pone ahí un hola al contacto y ahí le va a aparecer un desglose de temas. Si usted en descargas, ahí las opciones en descargas, y el primerito que aparece en la vida en el milenio es justamente el documento que el doctor Alduzin va a estar tratando el día de hoy porque está muy interesante este tema del milenio, ¿verdad? Así que es muy importante cómo él menciona, cómo la Biblia nos habla acerca de este proceso, ¿verdad?, de plan futuro de una manera tan abundante. Así que si usted no tenía cómo saber cómo estaba el tema del milenio, hoy lo va a saber con toda propiedad. Y las vacas en el milenio, ¿qué hacen, Juan? No, no, entonces, me preocupó porque dijo que gracias a Dios no llueve, dijo don Armando, y yo siempre pienso como vaca, ¿verdad? Y me puse a pensar del calorón que tienen allá ahorita. Hay un lugar ahí cerquita de Texas, pasando el río ahí con la frontera con Oklahoma, y ahí hay un lugar. Creo que fuimos una vez a una subasta, ¿verdad, Roger? Creo que cuando fueron los pastores los llevé un jueves ahí para que vieran. Le dimos la vuelta por ahí, sí. Para que vieran el tema de cómo es la subasta y todo eso, siempre me ha gustado. Y los que siguen el programa saben que tengo un hobby, ¿verdad?, que es el ganado. Algunos gastan plata en sus hobbies, yo gasto un poquito, pero siempre la recupero, ¿verdad?, porque a la hora uno de vender ahí el animal de cuatro patas, uno pues ahí recupera la inversión, ¿verdad?, el gasto. Pero supe, don Armando, que hace dos jueves o algo así, la fila para llevar un animal. Uno siempre llegaba ahí el día antes o el mismo día en la mañanita y le bajaban ahí el ganado y iba a la subasta. Dice que había una fila de cuatro millas, cuatro y media millas, carro con carro, con carro, con carro, llevando sus vacas, sus toros, porque no hay que comer, ¿verdad? Y para... O sea, no sé qué está pasando. Usted dice que bajó un 10%. ¿Venderlos? Yo pensé que había bajado a la mitad el precio de la carne con todo lo que está pasando allá en esa sequía. Me imaginé que bajó más el precio, pero terrible. ¿Qué va a pasar el año entrante? Cuando todo este ganado ya se lo coma la gente y ya no haya ganado, ¿a qué precio va a llegar el precio de la carne en los Estados Unidos el año entrante? Así es, así es. Y la inflación, ¿verdad? Viene ya, está bastante elevada. Ucrania era de los países, junto con Rusia, exportadores de trigo, de fertilizantes, etcétera, etcétera. Turquía ahora, pues, ya está uniéndose a Rusia, bíblicamente, lo dijimos, aun cuando pertenecía a la OTAN parecía que había pocas probabilidades de que Turquía se uniera a Rusia, pues, ya todo conforme a las profecías bíblicas, ¿verdad? Este libro maravilloso que Dios nos ha dejado la Biblia, las Sagradas Escrituras, haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca como una antorcha que alumbra un lugar tan oscuro porque las tinieblas están cubriendo la humanidad con una velocidad vertiginosa. Impresionante. Así que a los que están en Latinoamérica, si tienen acceso a un pedacito de tierra que les presten, que les alquilen barato y si usted puede tener algún tipo de cuidar, algún tipo de, de, ¿verdad? Animal, este, de carne, ¿verdad? Uno, y pueden exportarlo en su país, tal vez pueda venderlo porque créame que el año entrante con todo lo que está pasando van a haber cambios violentos en eso, así que puede aprovechar el momento. Pero entramos en materia, este, a ver. A ver si es los argentinos que comen tanta carne, pero bueno. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.